¿Qué es el kilo de filet de merluza? Las 10 hamburguesas por 300, después la gente por ahí está llevando mucho la corvina negra, el pejerrey, la cazuelita, eso lleva mucho, la gente se está acercando por suerte. ¿Y las rabas que nos gustan tanto? Claro, las rabitas también, sí, las rabitas esas van como piñas, están saliendo como locos. Bueno, Gustavo, contanos, ustedes son Gema Pescado, están en todo el país, me decías, y van a tratar de estar una vez por mes, todo el día aquí en Iguazú. Sí, 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 nosotros hoy por hoy tenemos 6 provincias que vamos con todos los vehículos para recorrer prácticamente todo el país. Yo hago la parte de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones y parte de Buenos Aires, así que el programa es como que se achica un poco, no podemos ser tan constantes con las localidades, pero una vez por mes casi seguro que venimos a Misiones. Entonces vamos a estar visitando la localidad de Posadas, Alem, Oberá y Iguazú en principio, es la vez que vengamos. Lo bueno es que como estamos con la economía, acá está la posibilidad de comprar las promos que tenés, o si no, llevar, si no querés, un kilo, medio kilo y distintas opciones con el precio. Sí, sí, se vende lo que la gente quiera, no es que viene fraccionado y nada, vos podés llevar medio kilo, un filé, dos filés, porque también tenemos la comodidad por ahí a la gente con la tarjeta de crédito y débito, vende que eso ayuda mucho hoy por hoy. Y sí, los precios son accesibles y siempre pensando en la economía de la gente.